Lo que me viene diciendo la Cristina ¿Qué dice de que usted va a dejar a conejos por nosotros? ¿Qué dice? ¿No es cierto? Nos amo Vaya, yo le pago por chambrosa, fíjese Por andar hablando ¿Sabes lo que es lo que viene diciendo? Me dice, mira, me dice Dice Jonás, me dice Que ya no va a andar con conejos Y digo lo otro que dijo Digo Digo, Cristina Yo no sé si le van a dejar Jonás Dijo, mire, me dice Como dice que vos dijiste que cuando no te pagaba Que no sé qué Que no te sacaba Vaya, ya ven y me va a dar re chambrosa Luego le pasa por andar de chambrosa, Cristina ¿Va que con paja? Él me dijo, mira Veníamos hablando en el carro Y me dijo que él ya no sabía si estar en el canal Me dijo ¿Y por qué? Pase, pues, pase y cuéntanos más, hombre Usted sáquenle, sáquenlo que lleva Sí, entonces me dijo, mira Me dijo que él ya no sabía si estar ahí Me dijo porque se sentía mal Dijo porque ahora lo dejaron No sé, ya quedó Ah, si andaba resentida la vieja Porque dice que el ex patrón conejo lo dejó Dice Que iban para no sé dónde Y dice que lo dejó Y entonces vino Ah, o sea que a nosotros nos agarra el plato de segunda mes Este muchachito Porque aquel día, aquel día lo invitamos Y la maruca Y que andas Hasta allá viene Dale, Mónica A la vida la están comiendo Mónica, vino este, mira, este y me dijo, mira Me dijo que él me dijo Que Kike no le gustaba grabar así como a nosotros Y que le gustaba el ambiente a nosotros Vaya ¿Va a dejar a Kike por nosotros? Ah, o sea que usted también va a dejar a Kike por nosotros Y usted, viejita, ¿va a dejar a Kike por nosotros? Vamos, viejita Hagámoslo sufrir por un mes Y él me dijo Ese Kike me dijo un gran Me dijo así No, ¿a usted le gusta el chambre o qué? No Vaya Así oye Así venía del miedo la de ella Así dijo Ey, vos que deje pasar porque esta voz venía ahí Ajá, sí, sí, sí Dijo que Vaya, usted si le paga a Kike, va Ah, sí Vaya, Kike le paga los ojos de un burrazo Vaya, aquel día que con él no le paga Y no uso todavía el plato de segunda mesa Porque aquel día lo invitamos a otro Dijo, no, Dijo, porque el patrón me va a regañar Dijo ¿Cuál es tu canal? El día de la pupusa, ¿se acuerdan que lo invitamos? Vaya, pasen pues, pasen, pasen ¿Cuál es tu canal, vos? Miren la maruca, mucha llave, de pena La maruca con un labio, esa caballan que deje paja Miren qué chivas casita, vamos a ver, mucha Tal vez había un mortero por ahí o por la gente que entró No, solo en El Salvador, miren Ajá, va a acabar Pues siéntense ahí, pues vaya, vamos a contar, vamos a contar Pero allá, ve, allá Ella, allá viene la maruca Allá la queríamos dejar a la pobre, va ahí Siéntense allá, pues Esta no es la de allá ¿De dónde usted? Acá, me aquí, de aquí La ramada del 4K, no, me está bien No, aquella es otra, por allá No, la del 4K es otra, creo yo Es muy gracia que si esto se pudiera Mira, pues vos, Mónica Fíjate que Ey, no podemos cocinar aquí, vos De ratito la chapa, vos Tras que me he acostado No hay una que está, el zancudero Ah, hola, vos, este, el chofer, ¿qué tal, chofer? ¿Cómo se te ha ido, vos? A mí, nada A mí, en el 100 años, ¿eh? Para la fiesta venía y por ahí viene el tipo y jodada, está con zapatos, venía, vos De veras pa, eso sí. Fieras que están culeros, eh. Yo quiero prestar un short de vos tuyo, fíjate. Mírame, y pues sí, entonces ustedes se van a leer del canal de Kike? No sé, vos. ¿Por qué, vos? Es que así venía diciendo en el canal. Sí. Es que mira, gente, que cuando yo entré, yo voy a decir la verdad, cuando yo entré a ese canal, yo era, mi padre era de chofer, que chofer dice que nomás le pone por la cámara y que así le dan los pies. Dije que no haya que decir. Las patas, pues. Las piernas. Viene y entonces cuando yo empecé, cuando me enfocaron, yo sentía como que el miedo entre la cámara y todo, porque ni me gustaba tomarme fotos para este tiempo. Era bien huraño. Bien huraño. ¿Y usted viejita no va a abandonar a Kike? No sé, vos. ¿Por qué, vos? Lo va a pensar, lo va a pensar también. Dije que quiere ser hijo de la maruca, y eso. Ajá. Yo le digo agarrarle la mano porque es peligroso, le dije, el carro, le dije. Es el mami, decirle. Allá no podemos quebrar una película con el niño y la mamá. Ajá, pues sí que nosotros no somos seres, nosotros somos películas. Sí. Que somos actores. Que lo tengo más autores, ya vos, de como... Pues sí, entonces sacamos la captura de la vez y uno la acabó. Bueno, ahí la maruca va, porque ahí ella es la que empezó a decir, ahí que no me vayan a meter a mí. Y qué trae esta maruca mucha. Mónica. Hola, Jacqueline. ¿Qué trae? Jacqueline, aquí sí se va a hacer plaga con nosotros, fíjese. Ya acabó. Vuela, maruca. Ya llueve. Agarran una caduda y le empiecen a pelarla para que la coma a ver qué dice. No, yo no. Yo no puedo pelar eso. Uno, 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 uno. Ya me hice de dos. Yo pensé que iba a decir algo. No, es para todos trae. ¿Para todos trae? Para jugar con... ¡Ajá! Para hacerlo con juguitos picados. 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 Mira a ver. ¿Entonces lo que viste es de la besi? ¿Qué te dijo? Ah, la besi. Ah, sí, a la besi. Para la besi. Para la besi. ¿Para la besi la manda? Sí, para ella. Para la besi. Le quiere mucho a la besi. ¿La querés? Sí. ¿Y el mensaje? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La gelich. ¿Ese es la nariz? Sí. ¿Dónde está? No, 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 no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Falta. Lleva 6 minutos apenas. ¿Qué? No, no tengo. Ahí entonces. Pues sí. ¡Para la besi! ¡Se quiere mucho a la besi! ¡Para todos! ¡Mamete se juntamos! ¡Para Everi! ¡Los pocos! ¡Para todos! Mira pues. ¿Eso lo oí a la besi? ¿Qué te dijo? Que la besi pide que quiere. A vos. mandarle saludos jaja en el otro vídeo mejor contaba en la playa después contas es que vamos a ir por pausa porque porque pasiva buena que quien la maruca la que la que mandaba usted hay gente y no se le olvide ir a suscribirse al canal de la maruca va a aparecer aquí para ir a aparecer el canal de la maruca vayan a apoyar lo que se llama las delicias de maruca también que les sube recetas y muchas cosas más así es de que esperemos le gusten y ahí nos vamos con todo entonces sigamos caminando mucha que esta pena falta vamos muchas ya que no se sienten esto porque le sale el aire porque miren la cosita como vaya miren que chivas así no es así se quede porque este orgánico para la tierra es el carro de las y la verdad de quién es el agua de la dicha eva tuya ahí la traían sí ah de la dicha y metíle todo me picó un poco gigante a mí me picó un zancudo ya las platos ya terminó es platos vamonos pues pasen pues niños pasen pues niños un plato sáquenme de mí hay quien anda los platos ay usted ahí vamos vámonos señoras y señores vamos rumbo al mar a tirarnos al mar a la bocada con diomáticos al estilo salvador y andy home púrense mucha un mensaje a conejo un saludo un saludo papi un saludo coni te quiero mucho decir hay lo vio forever todas de rayos ay no no vaya a salir miren que rey con muchas puras culluguitas ay no vaya no vaya a salir con eso otra vez mandándome a recontra pues si va así como ay que está Cristina vaya Cristina grave usted porque ya casi yo termino los minutos a mí me dijo Jonás así que yo no sé ahí ahí me vayan a meter a mí Jonás dijo que tú no me lo paga sí así que yo ahí me meto yo no sé yo ni he dicho eso va a hablar usted de eso no me va a la cámara pues no me va a la cámara yo me quedo por la cámara ¡Púrenle! ¡Yo no aguanto! ¡Hola gente! ¡Espérame! ¡Gente! ¡No se vayan a perder el siguiente video porque... ¡Está buenísimo! ¡No se vayan a perder porque vamos a... ...a revelar... ...algo de... ¡Hola! ¡No se vayan a perder! ¡No se vayan a perder! ¡No se vayan a perder! ¿Qué haces? ¡No se vayan a perder! 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 ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Era peligro! ¡A vos! ¡Ya está grande! ¡8 minutos! ¡Nombre! ¡18 años! ¡Hijo! 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 ¡Sí! ¡Ya, Jacqueline! ¡Déje la mano al gallo! ¡Vaya! ¡Jaqueline! ¡Déje la mano a Fran! ¡Aquí se cayó aquella! ¡Ah! ¡Con la moto! ¡Y vamos entrando! ¡Cabal al site! ¡Trabajo! ¡Mirala! ¡Mirala Jacqueline no quiere a Fran! ¡Pequeñito! ¡Mirá! ¡Pequeñito! ¡Y se le queda viendo! ¡Y le hace una mirada! ¡Y viejito ya vengo! ¡Un mini gallo! ¡Un mini gallo! ¡Un mini gallo! ¡Un mini gallo! ¡Y todos regresamos al siguiente video! ¡Así es! ¡Vamos!